Y el loco decía que después de tantos años de caminar aprendió que había un sola religión, el amor. Y sabía que había un lenguaje, el corazón. Y había sido una raza, la raza humana. Y había sido un Dios que está en todas partes. Me gusta el sol, Alicia Vila, Salón. Evo el cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas. Y cuando llora una mujer, me gusta el vino tanto como las flores. Y los conejos, pero no los tractores. Y el mar, pan casero y la voz de dolores. Y el mar, pujándome los pies. 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 o todo el tiempo para ver las estrellas con la maría en el frigán. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir ... Hace un par de meses hicimos un concierto junto que nunca me direto porque cantaron una canción y la mano que nos municipality yo haya gustado era una anécdota y nos conocemos hace como 50 años, o sea que teníamos anécdotas para varias funciones y encima empezamos a hablar de mi viejo, que mi viejo era muy amigo de él, mi padre y como después nos sentó a ser un viejo verde, contábamos la saltanza del viejo que empezó a empezar a entrar, que se caía de la bota que nosotros también pero bueno, así es la vida y tratamos de entenderla, dicen que no importa lo que pasa sino que hacemos con lo que pasa, por lo menos por ahora Facundito te mandamos un abrazo grandísimo Gracias